Buenos días estimados estudiantes hoy vamos a hablar del tema número 2 que tiene por nombre Word y su barra de formato de nuestra asignatura computación en la clase anterior te había comentado que Word es un editor de texto que permite crear, modificar y almacenar información a manera de texto está compuesto de una barra de formato que tiene unos botones que una vez que son presionados ejecutan una instrucción y su función es cambiar el aspecto visual de los textos que estamos trabajando se divide en dos partes uno en un grupo de herramientas de fuentes y dos en un grupo de herramientas de párrafos en esta oportunidad vamos a trabajar con las herramientas de fuentes que te voy a mostrar a continuación la primera de ellas tiene que ver con la tipología de la letra o el tipo de fuente en este caso vamos a trabajar con una letra calibre y cuerpo el tamaño de la fuente indica que podemos hacer más grande o más pequeña la letra en este caso la letra que estamos utilizando es un poco pequeña tiene el tamaño número 9 aumentar el tamaño de la fuente aumentar el tamaño de la fuente un texto que esté escrito en minúscula y cambiarlo a mayúscula y a su vez puedo hacer lo mismo si está escrito en mayúscula lo puedo llevar a minúscula si quiero quitar todos los efectos de fuente que he colocado y quiero dejar el texto formateado desde cero puedo utilizar la opción borrar todo además puedo cambiar el color de la fuente al color de mi preferencia puedo utilizar el resaltador si deseo destacar un fragmento o un párrafo en el texto aplicarle efecto de texto para que las letras tengan un toque más profesional y más creativo en el caso de fórmulas matemáticas voy a utilizar el superíndice y el subíndice el tachado que sirve para tachar el texto escrito el subrayo también que es una especie de sombreado me permite colocar una línea debajo del texto la opción cursiva permite inclinar el texto hacia el lado derecho y el comando negrita permite destacar un subtítulo o una parte importante de un párrafo ahora vamos a hacer una actividad práctica para que observes como vamos a trabajar aquí fíjate que tengo un texto que dice mi hermoso país se llama Venezuela yo le voy a cambiar el color de la letra tengo que sombrear primero a un color rojo le voy a colocar el tamaño a 20 un tipo de fuente llamada comisán puedo utilizar el resaltador puedo también aplicarle el estilo negrita cursiva y el subrayo que te he mencionado puedo además puedo agregarle el tachado puedo volver a colocar la fuente de color negra puedo colocarlo en mayúscula y lo puedo colocar otra vez en minúscula puedo colocar la letra más grande y la letra más pequeña como lo puedes observar aquí si deseo colocar el texto con una decoración puedo utilizar los efectos de texto además puedo formatear mi texto a un tamaño o al origen de como lo tenía escrito al comienzo como pueden observar en el caso de las fórmulas matemáticas puedo colocar ejemplo de superíndice puedo colocar la potencia de 5 y elevarlo a la potencia de 3 en el caso del subíndice lo coloca en la parte de abajo como ustedes pueden apreciar en esta oportunidad espero que les haya gustado esta práctica y nos vemos en otra oportunidad y nos vemos en la próxima